Como aprendices en técnico de marroquinería en el Sena, se conocieron Lady y Kelly. Juntas le dieron vida a un sueño, que hoy tiene por nombre Vara, atributo divino. Vara es una empresa que busca enamorar más que de un producto de un estilo de vida. ¿Cómo? Cautivándolos a través de la sensibilidad frente a la naturaleza, nuestro prójimo y nosotros mismos. En nuestra empresa el materialismo pasa a un segundo plano. Les ofrecemos alternativas, tamaños, objetos, colores, texturas, formas y de todo. Y ya se encarga ellos como de seleccionar su propio estilo. En nuestro taller se le ofrecen productos en marroquinería, lo que son bolsos, billeteras, cinturones. Estas jóvenes emprendedoras se acercaron al Sena para aprender y además porque tienen la intención de crecer personal y profesionalmente. En este momento estamos trabajando muy fuerte para entrar al fondo Emprender. Porque el Sena está capacitándonos idóneamente. Nos fortalecemos día a día y pues también buscamos tener como el capital para seguir creciendo. Bará continuará creciendo gracias al empeño, amor y dedicación que este par de jóvenes le imprimen a lo que hacen y a la ayuda que día a día reciben del Sena. Pues estamos súper contentas, súper contentas porque hemos crecido demasiado en tan poco tiempo. Es una experiencia demasiado gratificante. Nos llena de mucha alegría saber que tenemos tantos talentos y aquí en el Sena, gloria a Dios, nos ha ido excelente. ¡Gracias!